Hola, soy Aldo. Antes de empezar me gustaría aclarar algo para los que recién visitan este canal. Hace unas semanas publiqué un video desmintiendo una historia que anda por el internet diciendo que hay astronautas muertos vagando por el espacio, que están perdidos, lo cual no es cierto. Y algunos de ustedes saltaron en los comentarios diciéndome, ¿cómo es posible? Entonces me han engañado. Tienen que saber diferenciar entre lo que es un canal de entretenimiento y un canal de divulgación. Este es un canal de divulgación científica. Siempre van a poder encontrar las fuentes de donde sacaron la información en la descripción del video. Hay rigurosidad. Un canal de entretenimiento, en cambio, no tiene por qué ser riguroso porque su objetivo es entretener. No está obligado a decirles la verdad. Pero bueno, ahora sí, al video. Hoy vamos a ver la continuación de los objetos hipotéticos del universo que podrían existir. Ya hemos hecho un video anteriormente y muchos de ustedes me han pedido que hagan la continuación. Bueno, pues esta es la segunda parte. Imagina que a Júpiter se le va todo su gas. ¿Qué te quedaría? Pues un núcleo rocoso o metálico, similar a un planeta terrestre o rocoso. Este tipo de planetas que son formados resultado de un gigante gaseoso que pierde totalmente su atmósfera son llamados planetas tónicos. Del griego, este, que significa terrestre. Pero ¿cómo es que puede suceder esto? ¿Cómo es que un planeta tan grande podría perder todo su gas? ¿Indigestión? No. La pérdida de la atmósfera de un gigante gaseoso puede ser causada por su proximidad a su estrella, si está demasiado cerca a ella. HD 209-458b, que también es conocido como Osiris, es un ejemplo de un planeta que está perdiendo su atmósfera considerablemente debido a la evaporación. Aunque aún no es un planeta tónico, se espera que lo sea en un futuro próximo, pero ese no es el único caso posible. En el 2011, el telescopio espacial Kepler descubrió dos planetas que orbitan alrededor de la estrella KIC 05807616 a una distancia 50 veces mayor que la de la órbita de Mercurio, y se presume que podrían ser antiguos gigantes gaseosos que fueron reducidos a sus núcleos de hierro cuando la estrella se convirtió en una gigante roja. Algunos científicos sugieren incluso que Mercurio, sí, nuestro planeta del sistema solar, es un cuerpo de esta clase debido a su alta densidad y a su núcleo rico en metales. Tal vez alguna vez Mercurio haya sido gaseoso. Pasemos ahora a ver otro tipo de planetas hipotéticos, los planetas de carbono. Este tipo de planetas serían rocosos como el nuestro, pero en lugar de estar compuesto principalmente de silicio, lo estaría de carbono. Se predice que los planetas de carbono tienen un diámetro similar a los de silicio y a los de agua que vimos en el anterior video, lo que los hace difíciles de distinguir. También pueden tener características geológicas similares a la Tierra, pero con diferentes composiciones. Por ejemplo, los ríos podrían ser de petróleo. Si la temperatura es lo suficientemente baja por debajo de los 350 Kelvin, los gases podrían ser capaces de ser sintetizados en hidrocarburos como el metano y el butano, los cuales caerían como lluvia. Ríos de petróleo y lluvia de metano. Del mismo modo, algunos planetas de carbono pueden tener mantos o núcleos de diamante sólido. Puede sonar increíble, pero recuerden que los diamantes son compuestos de carbono que han sido formados bajo presiones y temperaturas extremas. En el interior de la Tierra. Entonces no es descabellado pensar que un planeta podría tener bajo su superficie diamante en sí. Podrías poner una joyería. Ojo, carbono, no carbón. Los diamantes no proceden del carbón. Eso ya lo aclaramos en otro video de mitos geológicos. La NASA canceló en el 2011 una misión llamada TPF, que sería un observatorio mucho más grande que el telescopio espacial Hubble, que habría sido capaz de detectar tales planetas. Los espectros de los planetas de carbono carecerían de agua, pero mostrarían la presencia de sustancias carbonosas como el monóxido de carbono. Por el momento no se ha descubierto ninguno, pero los científicos confían en que las próximas décadas, con instrumentos más sofisticados y mejores telescopios, lo podremos hacer. ¿Han escuchado de los troyanos? Pues los troyanos no solamente existen en los libros, las películas y en tu computadora. También están en el espacio. Los objetos troyanos orbitan a 60 grados por delante del punto de Lagrange L4 o por detrás del L5, de un objeto más masivo. Ambos en órbita alrededor de un objeto central aún más masivo. ¿Pero qué son los puntos de Lagrange? Ya lo hemos visto antes, pero una repasadita no viene mal. Son posiciones en el espacio donde la interacción gravitatoria combinada de dos cuerpos grandes, por ejemplo el Sol y la Tierra, puede sostener a un tercer cuerpo más pequeño como un asteroide en una órbita estable con uno de los cuerpos grandes. En las órbitas del Sistema Solar se consideran cinco puntos de Lagrange. Se ha confirmado desde hace tiempo la existencia de asteroides troyanos. Estos son asteroides que comparten órbita con un planeta en torno a los puntos de Lagrange que ya mencionamos. Los asteroides troyanos se encuentran distribuidos alrededor de estos puntos. Júpiter, por ejemplo, tiene una cantidad increíble de asteroides troyanos. ¿Adivinen cuántos? 4.800 descubiertos hasta ahora. La Tierra también posee un asteroide troyano que lo acompaña en su viaje alrededor del Sol. Este mide alrededor de 300 metros de diámetro y ha sido bautizado con el nombre de 2010 TK7. Cualquiera le pone troicito o tierrita, digo, ¿no? No solamente existen asteroides troyanos, también existen planetas menores troyanos. A aquellos que quieran saber una definición mejor de planetas menores o planetoides, planetas enanos, tengo un video también de otros objetos astronómicos aquí en Sugerencias. Además, también existen lunas troyanas. Una luna troyana es una luna que orbita cerca del punto troyano de otra luna más grande. Todas las lunas troyanas que se conocen son parte del sistema de Saturno. Sin embargo, lo que aún no se ha descubierto, pero podría existir, son los planetas troyanos. Estos planetas compartirían la órbita con otros. Hace unos años se pensaba que un par de exoplanetas co-orbitales se encontraban orbitando la estrella Kepler-223. Inicialmente se creía que este sistema contenía dos planetas orbitando la estrella aproximadamente en la misma distancia orbital cada 9.8 días, con uno permanentemente bloqueado, 60 grados detrás del otro, en uno de los puntos troyanos de Lagrange. Pero esta información fue descartada más tarde. O sea, hasta ahora no se ha descubierto ningún planeta troyano. Por eso sigue siendo hipotético. Pasemos ahora de planetas a estrellas. Veamos las estrellas de quarks. Estrellas que también son llamadas estrellas extrañas. Estas estrellas estarían compuestas por una sopa de quarks, los constituyentes fundamentales de la materia. Los astrónomos piensan que estas estrellas se pueden crear después de que una estrella de tamaño mediano, aproximadamente 1.44 veces el tamaño de nuestro Sol, se haya quedado sin combustible y haya entrado en la etapa de colapso de su ciclo de vida. A medida que colapsa, aprieta protones y electrones formando neutrones. Sin embargo, los científicos piensan que si la estrella es lo suficientemente pesada y continúa colapsándose después de esta etapa, los neutrones que se crearon podrían descomponerse en sus componentes quarks bajo la inmensa presión, creando un tipo de materia increíblemente densa. En un estudio publicado hace unos años se explica que esas estrellas podrían estar envueltas en una delgada corteza nuclear que consiste en iones pesados sumergidos en un gas de electrones. Y bueno, hasta aquí el video de esa secuencia de objetos hipotéticos del universo que podrían existir. Si te gustó este video, quieres una tercera parte, eso va a depender de los me gusta. Si este video llega a 30.000 me gusta, hacemos una tercera parte. ¿Qué les parece? Así que depende de ustedes. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.